Si esta fiesta, que nosotros decimos que es una fiesta para nosotros y es una fiesta que nos gusta disfrutar con todo el público que nos acompaña tiene que ver justamente con eso, con festejar, reconocer y recordar el tiempo que transcurre y que continuamos como grupo de teatro independiente que de hecho somos el más antiguo de la provincia este año cumplimos 48 años de trayectoria ininterrumpida y bueno, el Labardarte viene a ser eso, como la fiesta del grupo para compartir con la comunidad Y además ingresa ya en un nuevo diseño Si, además eso Que será la undécima edición y con cambios porque muchos nos preguntaban ¿Y el desfile? Bueno, el desfile se transforma en lo que será una muestra de talleres y compartir también capacitaciones Si, este año no va el desfile, ya por ahí lo había contado también en otros medios El tema es que estuvimos muy abocados a los estrenos y a muchas actividades que tuvimos este año Casi todos los fines de semana hemos tenido funciones y además seguimos con proyectos en proceso Entonces nos resultaba muy complicado además abocarnos al trabajo del desfile Porque el desfile no es solamente desfilar, sino siempre intentamos hacerlo con una temática Así que este año dijimos, bueno, no vamos a poder con todo, así que el desfile no va Pero este domingo, y ya está, el domingo 23 Vamos a tener distintas actividades en la sala El domingo vamos a arrancar allá arriba con la diversión, con Taper La reunión de Taper A las 21 horas Y vamos a continuar lunes y martes con muestras de los talleres Los talleres se vinieron desarrollando durante todo el año Son talleres de juegos teatrales Y va a haber muestras desde niños de 5 años hasta los adolescentes Y después también vamos a tener un seminario Que aprovecho a invitar a la gente si alguien está interesado en hacer un seminario de actuación Y más y menos que con Darío, con Darío Levin Nada más y nada menos que con él Que es realmente muy interesante Con propuestas siempre súper creativas Es muy didacta Y bueno, es un placer tenerlo en nuestra sala Dando una capacitación Y lo más interesante es que esa capacitación Es para gente que no tiene nada de experiencia O para el que la tiene O sea, no hay ningún requisito El único requisito es venir con ganas de probar esto Y traer ropa cómoda Si alguno está interesado Bueno, que se comunique con cualquiera de nosotros Y les vamos a dar más detalles sobre este seminario Que va a ser el día martes y el día miércoles Dos jornadas de tres horas Bueno, después el día miércoles va a estar Darío Levin con su obra La Aurora Que bueno, es muy recomendable Es una obra para adultos Con un tema muy interesante Tiene partes muy divertidas Tiene partes no tanto Tiene de todo la obra Y una actuación excelente Después el día jueves Va a estar Universo Pi Que es una obra de Clown Una científica maravillosa Divertida Muy buena actriz también Que viene de Cava Universo Pi es para toda la familia También a las 21 horas El día viernes El día viernes El día viernes ronda Ronda es la historia de una boxeadora También es una obra Si bien no puede venir cualquiera Pero la recomendamos para adolescentes y adultos También con una excelente actriz Que tiene una trayectoria nacional e internacional Una persona también muy capacitada Una obra con muy buena crítica Fundamentalmente de medios especializados Sí, sí, sí Muy buena crítica Cualquiera puede googlear y enterarse de qué se trata Este... El día sábado Lo más de lo más que es Rally Que, bueno, también un orgullo para nosotros Tenernos en nuestra sala Que aclaro que están todas las localidades vendidas Que no hay un solo lugar Y el día domingo estaríamos cerrando con Robinson Que, bueno, ha sido el éxito del año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!